Un día más a un vídeo de hazlo tú mismo fácil y rápido, mi nombre es Almu y en esta ocasión os traigo, ya que se está acercando la navidad y como muchos de vosotros igual que yo, madre de niños, tenemos que llevar cosas para el mercadillo navideño pues casi todos los colegios hacen, pues para recaudar fondos para el propio colegio y también para hacer, como en el caso de los míos, para aportar algo a una obra benéfica, a una ONG o para niños con cáncer o cosas de esas. Bien, en esta ocasión os traigo un par de ideas, la primera es unas capuchitas para los lápices con motivos navideños, de forma de pinito, de muñequito de nieve y de papa noel y las otras son unas varitas de hadas con formita de estrella Bien, esto se puede vender en los mercadillos de los colegios, como ya os digo y como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y compartir para que cada vez seamos más en el canal. Pues muchísimas gracias a todos, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Nos ayudaremos con el compás para hacer cuatro circunferencias, dos de ellas más grandes, dos más chicas y en la de las pequeñas haremos como la forma de la barbita de papa noel Las dimensiones son de 2,5 y 2 centímetros. Para el pinito, con la ayuda de una regla, haremos la forma del pino. Para el muñeco de nieve usaremos en el fielto branco y haremos dos círculos grandes y dos pequeños. A continuación, usaremos la circunferencia pequeña para hacer el gorrito del muñeco de nieve y también haremos el molde de la bufanda para el muñequito de nieve. A continuación, lo pasamos sobre un fielto rojo y cortamos. Vamos dando forma a nuestro muñequito de nieve. Con fieltro naranja haremos la nariz y el pompón del gorro. Para los ojos y los botones he usado goma eva negra y he usado la perforadora para hacerlo. Para pegarlo todo he optado al final por silicona caliente porque no había manera de pegarlo con la cola, se despegaba todo el rato. Deciros que para poder meter el lápiz en el círculo de abajo no echéis silicona caliente a todo, dejad un huequecito para poder luego meter los lápices. Y así han quedado los muñequitos de nieve. Para el papá noel usaremos la plantilla grande, la pequeña y con blanco usaremos la forma de circulito con la barba. Usaremos goma eva para los botones del abrigo de papá noel, goma eva negra para los ojos. Con el fieltro naranja haremos la zona de los ojos para que no sea todo blanco. Usaremos también una cinta de goma eva para hacer el cinturón de papá noel. Con fieltro blanco haremos el bigote de papá noel. Y con un poquito de rojo haremos la boquita o lenguita del papá noel. Sobre fieltro rojo también haremos el gorro para el papá noel. Aquí vuelvo a hacer los ojos con un molde un poquito más grande porque se me había quedado un poquito pequeño lo naranja de los ojos del papá noel. ¡Gracias! 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 Y así es como quedan los papá noeles. Por último usaremos fieltro verde para hacer el pinito de navidad. Esta es la complicación que tiene, es cortar lo que son los laterales del pinito. A continuación, cuando ya lo tengamos cortadas las dos partes, los pegamos con silicona, como siempre os digo, dejando un huequecito en el medio para poder meter el lápiz. Aquí lo que he hecho ha sido comprar unas bolitas de fieltro, salen un poquito caras, cuestan creo las cinco bolitas, un euro quince, un euro cincuenta, pero bueno, te da para hacer como unos cinco pinitos más o menos. Lo pego todo con silicona, pongo el lápiz y así es como quedan los pinitos. Para las barritas de hadas hemos usado goma eva con un molde de estrella, con forma de estrella. Lo que hemos hecho es cortar dos trozos, para el adelante y para el atrás. Le hemos pegado el palito en el que le hemos dado unas vueltas con una tela plateada y con unos cordones, lo hemos pegado con silicona. Y luego hemos puesto en los bordes unas estrellitas que ya venían compradas, pero las podéis hacer vosotras también si queréis. Y así es como quedarían nuestras barritas. Espero que os haya gustado, compartir, darle a like y suscribiros al canal si no lo estáis hechos. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!